Así es, Ángel, está con nosotros el veterinario Mar Rivera, que hoy nos trae un tema muy interesante, parásitos intestinales en nuestras mascotas, cómo detectarlos y combatirlos. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días. Platícanos cómo podemos detectar esos problemas a lo mejor que, pues, no podemos saber, así es cierta, qué es lo que tiene a veces, pero algunos indicios. Exactamente. Muchas personas realmente pasan desapercibidas la presencia de lombriz en nuestras mascotas. Y, bueno, es un tema muy importante ya que es una de las principales enfermedades zoonóticas del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Son enfermedades que se pueden transmitir del perro hacia nuestros hijos, hacia nuestros familiares. ¿Sabes lo que más nos preocupa, no? De repente que tengamos mascotas en casa y no sabemos en realidad cuáles son las enfermedades que podemos transmitirnos. Exactamente. Y una de ellas son los parásitos. Los parásitos, existe una gran variedad de parásitos, existen parásitos redondos, parásitos planos, parásitos intestinales, parásitos pulmonares, parásitos en el corazón. En fin, existe una gran variedad de parásitos. ¿Qué es lo que tenemos que observar en nuestras mascotas para poder sospechar de la presencia de nuestras lombrices? Una de ellas, la principal, es que el perrito empieza a ser el famoso cochecito. El perrito de pronto está caminando y de pronto empieza a darse muchas vueltas en círculo, tratar de alcanzarse la zona del ano, la zona de la colita. Alguna vez se quiere morder la colita, alguna vez se la pasa lamiéndose el ano. O el famoso cochecito, que con la parte trasera del cuerpo, el animalita empieza a arrastrar su ano contra el piso por la comezón que le llegan a producir ciertos tipos de parásitos, en este caso los famosos oxyuros. Entonces, cuando vemos que nuestro perrito hace esa gracia, porque algunas personas creen que es gracia, debemos de estar alertas. ¿Por qué? Porque ya cuando el parásito va hacia la zona del ano, algunas veces nuestros hijos llegan, le dan un beso al perro o pueden tener contacto directamente de la mano con el ano y de ahí se lleva a cabo la ingesta y la contaminación hacia las personas de los parásitos. Entonces, sí, perdón. Ay, yo no, ya te estoy interrumpiendo. ¿Y cómo podemos combatir este tipo de problemas? Por ejemplo, que a lo mejor nosotros tengamos las medidas higiénicas, pero ¿cómo podemos combatir directamente con nuestra mascota? Claro, bueno, una de las principales consultas que tenemos que hacer, en cuanto adquirimos un cachorro, al mes de edad hay que desparasitar nuestras mascotas. Entonces, antes de ingresar un cachorro a la casa de nosotros, tenemos que llevarlo a desparasitar. La primera desparasitar es al mes de edad y posteriormente cada 15 días hasta que cumpla los 3 meses. Y ahí podemos asegurar que nuestra mascota se desparasita por completo. Ahora nuestro perro va a crecer y va a ir al parque, va a ir a la playa, va a ir a oler excrementos de perros contaminados en el parque y de ahí radica la importancia de cada 4 meses, constantemente estar desparasitando a nuestro perro para evitar que, te digo, es tan fácil como que llegue el perro. La comunicación de los perros es a base de olores, del olfato, a veces a base de lenguetazos. Entonces van al parque, huelen un extremamento de otro perro y en esa conexión que existe entre la nariz y el extremamento del perro contaminado, se prenden pequeñas cantidades de parásitos, el animal saca la lengua, lo ingiere y obviamente se nos puede reproducir el paráctito de forma interna. De ahí radica la importancia de que cada 4 meses hay que estar desparasitando a nuestros perros. ¿Y qué pasa, doctor, si no ponemos esta atención? A lo mejor han pasado años en los que no se ha desparasitado a nuestra mascota. ¿Cuáles son los riesgos que pueden correr? Claro, bueno, el principal riesgo es obviamente contaminación al humano, pero en nuestros perros baja de peso, a veces vemos que come bastante bien al animalito, pero no lo asimila, pérdida de pelo, un pelo hirsuto, un pelo bastante duro, bastante falto de brillo, el animal, bueno, radicalmente comienza a cambiar su carácter, se vuelve un poquito letárgico, el animal ya no quiere jugar como antes y sobre todo presencia de gases. ¿Por qué? Porque el parásito lo que hacen, los parásitos intestinales en este caso, llegan, comen directamente el intestino y al momento de comer del intestino produce ciertas hemorragias, cierto aumento de gas y eso hace obviamente que el animalito baje de peso. Entonces, de ahí radica esa gran importancia. Ahora, uno de los principales parásitos intestinales que tenemos es el dipilidium cánino. El dipilidium cánino es un parásito que es contaminado por la pulga. Entonces, siempre que vemos pulgas en nuestra mascota, en nuestro perro, en nuestro gato, seguramente vamos a contar con este tipo de parásito. Y ese parásito que es la famosa teña en el caso de los humanos, bueno, pues da muchos, muchos problemas en los seres humanos. De ahí también radica la importancia de tener a nuestro perro libre de parásitos externos, ya que son portadores o transmisores de parásitos internos. ¿Y qué tanta eficacia, por ejemplo, tiene, doctor, estar inyectando a lo mejor a las mascotas? Dependiendo, por ejemplo, hay plagas, ¿no? Ciertas épocas del año en donde hay plagas, por ejemplo, de garrapatos. Así es. La famosa inyección que a veces van y tocan la puerta de nuestras casas los domingos es un producto derivado de las ivermectinas. Eso lo que hace, hace que se mueran las garrapatas en el momento en que se inyecta. Pero no tiene un efecto residual. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el efecto de dos o tres días, que se mueren las garrapatas, pero no funcionan ni contra pulgas. Y algunas veces mata un cierto rango de parásitos internos. Entonces, no es recomendable estar constantemente, porque sí me he topado con casos de cada 10 días, cada 15 días, las personas acuden a esos domicilios a aplicar la famosa ivermectina. No es recomendable. ¿Por qué? Porque es un producto que se degrada en el hígado. Y el hígado, bueno, se debe alterar su función hepática. Entonces, tenemos una gran variedad de desparestantes internos en tipo de tabletas o suspensiones que no son tan dañinos como la ivermectina. Nos abarcan un amplio rango de control de parásitos. Son más efectivas y, aparte, más saludables. Exacto, más efectivos, de fácil degradación, más económicos y de más fácil uso en la casa. Pues, muchísimas gracias al veterinario Mar Rivera, que nos estuvo platicando sobre este tema. Compártenos números de contacto. Claro que sí. Nosotros estamos ubicados en Playas de Tijuana, en nuestro teléfono es el 630-0738. Muchísimas gracias y vamos con Sochi. Del otro lado del estudio.